Creo que les gusta bastante lo de revisando cuentas, tampoco voy a excederme con eso Y también quiero subir las demás guías, así que los invito a comentar también que otra guía les interesa Estoy en crecer una guía de conquista, como farmear más energía y una guía de sala de peligro Pero bueno, vamos a hacer este revisando de cuentas número 7 Pero bueno, antes de comenzar otro comercial, estoy reclutando gente para mi alianza, los Midnight Zones En este momento nos encontramos en el top número 20, creo que de mundial, ahorita que es el reinicio Ah no, de hecho es el 19 Y estamos reclutando gente que pueda superar los puntajes de 55 millones la primera semana Y 50 millones la segunda semana, primera varón y segunda mujer En caso de cumplir dichos requisitos o aproximarte y tener potencial para los mismos Déjame tus puntajes de ABX y también el nombre de tu cuenta en los comentarios para que yo tomarlo en cuenta Para revisarlas y en caso de no cumplirlos, pues igual podemos darte la bienvenida Ya que igual buscamos gente que tenga potencial Así que bueno, estamos buscando dos personas, pero también si estás buscando una alianza También comenta aunque hagas puntajes pobres, aunque hagas dos millones, no importa Lo que pasa es que necesitamos gente en la alianza de mi amigo Enzo Que siempre nos prestó su cuenta para la review de Spider-Man Él es de la alianza The Legends of Sapo Y de mi amigo Gerardo que es hijo de Ultron No piden requisitos exhaustivamente y también juegan Conquista Así que puedes comentar, puede ser tu primera alianza, te lo recomendaría muchísimo Son bastante buenas ondas y hacen pajas grupales cada que pueden Así que bueno, vamos a comenzar con esta revisión de cuentas número 7 Recuerda si quieres que revise tu cuenta, dímelo en los comentarios Voy a tratar de hacer lo posible para revisar todas las que pueda Así que bueno, si puedo tardar mucho, yo creo que con 15 revisando cuentas no acabo Pero bueno, eso se los agradezco muchísimo de verdad Que siempre son muy activos Hoy vamos a revisar la cuenta de mi amigo el Cosmic Hunter Mi beneco favorito, el que no tiene ni un pelo de tonto porque no tiene ni en la cabeza El buen Jaime, que si no lo conocen, pues él es el que nos ha prestado la cuenta para algunas reviews En especial de cosas muy ballenas Así que bueno, además me lo dijo que se lo quiere presumir al mundo, ¿no? Su cuenta poderosísima Primero que nada, Jaime, pues no sé qué quieres que te revise No sé si quieres que te revise el orificio o los cromos Porque pues ya los tienes perfectos, o sea No manches huevón, o sea Tiene un White Fox con buffo a nivel 7 Está perfecto Un Black Panther, o sea Este vato lo que quiere es sacarse el miembro y sacarlo así en el escritorio Y decir, esto es mío y aquí manda mi polla O sea Mejora de todas las defensas básicas Vamos a ver los efectos Ahora sí te gano, perro Tenemos lo mismo de perforación Pero tienes más concentración que yo Acabo de perder la concentración Este, velocidad de movimiento está bien No te mueves Por eso ya no te amó Tiempo de recarga es de 37.4 Tiempo de control de masas está horrible Por eso no la rifas en nulo dimensional La mejora de todos los ataques Pues que perra envidia te tengo en este momento No me había dado cuenta que ya lo aumentaste Está en 83 Ataque físico 29 Ataque de energía 28 Ignora defensa es demasiada Pero demasiada Daño crítico es demasiado Índice crítico es demasiado La velocidad de ataque está perfecta La esquiva es muy poquita Y me regañabas por tener mis CTPs de Mis CTPs de ira Mejora de todas las defensas Ni siquiera tiene resistencias Bueno es que Jaime no es jugador de conquista Y solo tiene el buffo Le falta el buffo de luna A ver Bueno ni siquiera tiene el cromo de luna Yo al chile si buscaría el de luna Jaime La verdad Pero bueno Ya está piola tu cuenta ¿Para qué le movemos? Ay hijo de perra Tiene un mefisto Con este Con CTP brillante de juicio ¿Por qué no les pones artefactos? O sea Mefisto con su artefacto de destrucción hace más Y ahorita me va a regañar en el chat de la alianza No es cierto Los artefactos sirven para No si sirven los artefactos Si sirven Ya me lo dijeron en MOOCs Pero bueno Este Yo le equiparía el artefacto Y tiene un CTP brillante de justiciero ¿Qué te puedo decir? Nada más le equiparía más bendiciones al desgraciado Tiene un maldito nul con CTP de ira Este tipo nos quiere ver la cara de pobres y miserables Pero bueno A ver ¿Quién te saca de Venezuela después condenado? Este No tiene bendiciones Si le sabe el Jaime Con CTP de ira Pues es un poderoso Está bastante bien Que ya le sabe el Jaime No hay que equipar también al Senkri Después de que ya no es el meta ¿Qué pedo? ¿Por qué la bruja la tienes casi sin bendiciones? Yo le equiparía más bendiciones Y le despertaría el último oviso Es que Jaime es muy perezoso Tiene un montón de recursos el desgraciado Y parece los Rockefellers Nada más lo tiene ya voltado para presumir Tiene un Dormammu con autoridad Pues está bastante bien Como no jugamos conquista en la alianza Pues básicamente este vato Nada más le hace polvo en la cuenta La próxima Midnight con energía Está bastante bien Sin bendiciones El Apo Yo le quitaría el CTP de ajuste Y lo borraría de mi cuenta Me metería el código de la cuenta Y lo borraría Porque este personaje me da asco Me da asco Y le quitaría las bendiciones El cable con energía Todavía le tiene piedad el Jaime Un Wolverine con CTP de ira No está nada mal Un Nightmare No que no le ibas a quitar el ira desgraciado Che Jaime No manches Es que el vato es un fanboy de enamor Ustedes no lo saben Pero ese vato y yo hemos peleado un montón de veces Porque le he dicho que enamor es una porquería Y el vato está resignado Diciendo que si el vato cancelara Sería el meta Y que sirva en jefes leyendas Está bien malito el Jaime Pues como no come todos los días Por eso está así Ponle un percepción Este está bien No sirve para nada Ay perro No manches ¿Por qué le tienes un ira al Capitán América? Se te olvidó quitárselo ¿Verdad ballena? No manches Quítaselo Me arden los ojos viendo eso Quítaselo al personaje No lo aprovecha bien Ponle un CTP de energía Ay el cebozo Está bastante bueno eh Yo le equiparía más bendiciones Empezaría a desvalijar a los que tienes Y se las equiparía Chanchi Y fíjate Les sirve mejor el CTP de ira A Shanchi Al Capitán América Porque Shanchi Con CTP de ira Es demasiado bueno En jefes leyenda La Sharon Rogers La mami Sharon Rogers Con una energía normal No tiene ni una bendición Aunque yo le equiparía más PG Y como les digo Jaime es bien perezoso Es muy muy perezoso No le gusta reforjar Sus ISO Siempre se le olvida El desgraciado El Iron Man Pues ahí lo tiene bien abandonado El Star Wars Nos da igual El Ant Man Nos da igual La Luna Snow La tiene con CTP de ira Y la tiene fuleada De bendiciones ¿Por qué no le compras El otro traje? Yo sé que casi no tiene el cambio Pero he visto que Bueno en las pruebas Que hizo Iron Este La Luna Snow Este Se hace fases muy altas De Mephisto Con el nuevo uniforme Con este no Con este da asco Pena Y Y pues pena ajena Winter Soldier No sirve Quítale el destrucción La neta Esta destrucción Lo aprovecharía mejor Otro personaje No sé por qué No tiene CTP de percepción Mano Equípale a algo No seas así No manches Lo tienes con ¿Con qué? El ataque Es mejor en defensa No manches Jaime Equípale algo Pobrecita White Fox La tienes en Tier 3 Y la tienes bien abandonada La desgraciada Mínimo fuerza de Juli Cabriado Para que se defienda En Tierra de Sombras La Capitana Pues está bien Nos sirve La loca La loca Pero si ponle artefacto De verdad Mejora muchísimo Con el artefacto El Ghost Reader Pobrecito Ghost Reader Ponle un obelisco No seas gacho Bastante bueno El Corvus Glame La Super Giganta Reforjado Uff 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 Pura maldad Pero a Super Giganta No le queda pura maldad A Super Giganta Le queda destrucción Qué raro Jaime A veces eres medio raro Ahí está Ponle un percepción Me da asco Verla Uff Este Caballero Luna Pues está bien Pobrecito Caballero Luna El pobre Moon Knight Ya no sirve para nada La Valkyria con ira La Munson con un reforjado Es que el Jaime es bien ballena Banda No manches Tiene un montón de personajes Tiene una Cersei Con autoridad No manches Jaime Ponle un destrucción Es lo mejor Que le queda al personaje Es una Es un ñordo Con autoridad De verdad Ya lo habíamos probado Bueno No lo probé No empieces con tus albures Maldito Pero este Es un ñordo Con autoridad El personaje Este Macari con ira Este vato Se lo está esperando Que salga en un uniforme Ya tiene los cristales Anda piola Esta es una basura Así que bueno Ahí déjala No le compres un uniforme Ya sabes Y Beta Ray Bill Pendientes por subir Pues yo diría Que prepares al Doctor Excraño Porque a Mephisto Se le acabó el meta Que bueno Una Jean Grey Aquí abandonada Donde debería estar El personaje Subiría Lady Sif Este Subiría Bullseye Porque se sigue ocupando Esta temporada No sé cómo lo haces Para cancelar En quemadura Este ¿Quién más? A Taskmaster Lo subiría No tienes ni un pinche Percepción ¿Qué pedo Jaime? Nada más le tienes A Julka Mínimo Ponle Ojo de halcón No sea sujete No sea sujete Jaime Ponle ojo de halcón Aunque sea Pobre personaje El Tortas Lo tienes aquí Abandonado Y con el uniforme God De Infinity War El misterio Bueno Jaime Ya vimos tu cuenta No te vamos a ver Otra cosa Cochino Así que bueno Vamos a seguir Con mis bellos Y hermosos suscriptores Vamos a empezar Con los últimos Que comentaron En el video No se preocupen Los demás Los voy a tomar en cuenta Nada más que ando viendo Se llama Vanel Pul Purgatorio Vanel Vanel Purgatorio Vanel Purgatorio Se ponen Nombres bien chistosos Nivel 65 Estás muy nuevo Vamos a ver Vamos a ver Tus cromos No están nada mal Los cromos De hecho Están bastante bien Los que escogiste No hay mejor selección Por el momento Que eres free Pero eso sí Hay que subir Todos de nivel El de Thor Hay que subirlo de nivel Todas las opciones Adicionales Que te está dando No son muy buenas No te sirve de nada Tener velocidad De ataque Y resistencias Ahorita Este Es que las opciones Adicionales De este No te sirven Más que el índice Crítico También habría que combinar Lo que perdieras Nivel Este Está bien Mejora de todos Los ataques básicos Pero hay que combinarlo Es un nivel 2 No te sirve Mínimo tienen que ser Nivel 4 o 5 Si no Abajo de eso Son basura Los cromos Este Resistencia Defensa Este también hay que combinarlo Mejora de todas Las defensas No Este hay que combinarlo De inmediato Tienes que combinar Tus cromos Por eso mismo Tienes nada De ataque físico Tienes pobre Ataque de energía Ignora defensa Está decente Para el nivel Que tienes Mejora de todos Los ataques básicos Está decente Daño crítico Índice crítico Y velocidad de ataques Siguen estando muy bajos Y el tiempo de recarga Está bastante bien Pero te recomiendo Que mejores más Tus ataques Porque De nada te va a servir Tener tanta recarga Si tus ataques Son muy pobres La esquiva También es muy Es algo baja Por lo cual Te debe costar Tener un CTP de ir Aún Pero ahorita Vamos a ver eso Eres muy nuevo Vas bastante bien Escogiste los cromos De manera correcta Solamente Hay que combinarlos Así que vamos a ver Que más tienes El muchacho De los ojos Cristes Sharon No sé si es justicia Pero si lo es Y le queda el artefacto Fuerza de Hulk Cabreado No tienes ni un Ur Equipado en el personaje No sé por qué Este Yo sí te recomendaría Que le equipes Susurs al personaje Y esto de aquí No le sirve Sharon jamás Ha sido un personaje Para el PVP Y sí Hay alguien que me dijo Que Sharon Se ha llegado a bajar Personajes Del duelo dimensional Pero eso es en ligas Muy bajas Y con el uniforme anterior Lo que debes ponerle A Sharon Es un obelisco Que aumente El proc del daño Ahorita te voy a enseñar uno Es este obelisco Aumento de daño Básico en 200% 180% 160% Pero Sharon No le queda Ese tipo de obeliscos Ya que estos obeliscos Lo que hacen Es proporcionarte Invencibles Los cuales son Para duelo Dimensional O conquista Y Sharon No está hecho Para esa modalidad De juego Y mucho menos Con este uniforme Así que Hay que cambiarle El obelisco De inmediato O combinarlo Star Lord Es un pésimo personaje Ya no lo subas Desgraciadamente Lo subiste Medusa Le compraste El uniforme No valía mucho La pena Pero igual Hay que equiparle Este Urus De ataque físico Y topar Las estadísticas Del mismo Ya que estos cromos Parecen que no topan Estas estadísticas Así que bueno Igual Mismo caso Hay que cambiar Este obelisco Con uno con proc Del daño Spider-Man Bastante Bastante bueno Mira Si lo vas a ocupar Mira Hay que poner Este tipo de obeliscos En Sharon y Medusa Necesitas poner Este tipo de obeliscos Con aumento Del daño básico En Sharon y Medusa Spider-Man Está bien con este obelisco Por el momento Pero te recomiendo Que le consigas Un destrucción Le queda demasiado bien Al personaje El Capitán América Tiene que ser Tu primer Combatiente Héroe Ya tienes a Wolverine Pero Wolverine Te puede costar Más trabajo Pero aquí Van de dos opciones Si te vas por Wolverine Te vas a tardar más Pero Wolverine Hace más daño Y es mejor Que el Capitán América En ABX Y en Duelo Dimensional Por lo cual Yo te recomendaría Que como ya lo tienes En T2 O sea Ya completaste La misión De los X-Men Pues te vayas Directamente por Wolverine Y dejes al Capitán América Abandonado Ya que te conviene más Y cómprale su uniforme The Ender of the Phoenix Y con un obelisco Mira Yo te voy a presumir Así Te voy a presumir Como Jaime Nos acaba de presumir A todos mis suscriptores Yo con este obelisco Hago 8 millones El día de combate héroe Cuando es quemadura Obviamente Así que yo creo Que con un obelisco Así tú podrías Andar rondando Los 6 De 6 a 7 millones Sin problemas Cuando lo tengas En Tier 3 Ya después Le pones un justiciero O un CTP de ira Cersei es un personaje Muy bueno Pero ponle un CTP De destrucción Con el no uniforme Y créeme Que vas a tener Un gran personaje Para Duelo Dimensional Y para jefes En general Icarus Es muy bueno Pero yo no te recomiendo Que lo subas Es un personaje De Duelo Dimensional Para gente Que ya es un poco Más avanzada ¿Por qué más avanzada? Porque el personaje No hace un daño excepcional Por lo cual Es un relleno Para la conquista Así que No lo necesitas Para en realidad Sobresalir En tu cuenta En temas de Duelo Dimensional Y por lo mismo El uniforme No lo mejora mucho Beta Ray Bill Es un personaje Muy bueno Pero en el mismo caso Esto a Belisco No le queda Y yo te recomendaría Que no lo subas Ya que el personaje Ya no vale Para nada la pena Y Falcon Disculpen Y Falcon Es mil veces Mejor que él Así que bueno Kingo es muy bueno Puedes beneficiar Mucho de tu cuenta Yo te diría Que subas a Kingo Y le compres El uniforme ¿Por qué? Porque es el mejor Detonante varón Que puedes utilizar Hace más Que la Antorcha Humana Pero la Antorcha Humana Cancela las 3 temporadas Y la Antorcha Humana Es mejor en Jefes Así que O subes a Kingo O subes a la Antorcha Humana Pero Kingo Es mejor en ABX Pero igual Kingo se defiende Bastante bien En Jefes Leyendo Así que Tómalo en cuenta Yo te recomendaría Más a Kingo Es más actualizado Y la Antorcha Humana Este Si o si requiere Un CTP de Justiciero Aunque Kingo Requiere uno de Ira Te puede servir Con energía Nada más Hay que saberle bien A la rotación Del personaje Sube a Loki Sube a Loki Y ponle un obelisco Con proc del daño Con su nuevo uniforme De la TVA Ponle fuerza de Hulk Cabreado Y llénalo de bendiciones De ataque de energía Y créeme que vas a tener Uno de los mejores personajes Si no es que el mejor personaje Del PVE Ya no subas a Doctor Strange Espera que salga su película Para ver si vale la pena O no subir al personaje Actualmente no es un personaje Indispensable Para que tu cuenta sea buena Ok Eres muy nuevo Te recomiendo que vayas A ver el video De donde te explico Que personajes deberías De subir cuando eres muy nuevo Ya que tu lo que necesitas Son muchos potenciadores Y muchos personajes de apoyo Así que te recomiendo Que subas a Lady Sif Que subas a Loki Que termines de subir A Wolverine Necesitas un combatiente villano Como no tienes al Kingpin Yo te recomendaría Que utilices a Taskmaster Te puede servir bastante bien Porque Apocalipsis Es muy muy caro Necesitas un velocista aero Y ya lo tienes Necesitas un universal héroe Vete por el Ghost Rider Necesitas muchos personajes Y acomodar bien Pero por el momento Lo que más me ha gustado De tu cuenta Son tus cromos Solamente tienes que combinarlos Eso si urgentemente Ya que debes Subir bastante Con el ataque Así que bueno Vamos con la última cuenta De esta revisión Este Killer Cracker A ver Kill Kill Perdón Aguas con el COVID No es cierto Es que se mató Un gargajo Quacker Muy nuevo Tienes un ítem De Tena Me gusta Que bueno que te lo compraste Mucha gente te hubiera dicho Que no lo hicieras Que por ahí Que ibas a atrasar tu cuenta Quien sabe que Pero a veces No hay nada de malo Con darse un lujito Banda eh No juzgan tan feo A las personas Por comprarse cosas Cuando son muy nuevos Porque a veces Ese tipo de cosas Ya no están disponibles Por eso ese ítem De Tena Ya no va a volver A estar disponible Yo por ejemplo Me compré el de Spider-Man Está bastante chido Así que bueno Empecemos Los cromos Si están bastante mal En especial Dos No Tres en específico Están pésimos El de WebPool 2016 Es uno de los peores Cromos que hay Si Te está dando una mejora De todos los ataques básicos Del 6 Pero es bastante mal Aún así Este cromo Lo sustituiría Por el de Bisho El de Agents of Aclass Es un cromo muy malo Te está topando Estadísticas Que necesita tu cuenta Por lo cual Yo te recomiendo Que lo combines Por el momento Pero al final Lo vas a terminar Reemplazando Este Este de 1872 Es el peor cromo Que hay en el juego Así que te recomiendo Que veas el video Ya sé Parezco spammer Pero De verdad banda Chequen los videos De las guías Les van a servir Demasiado utilizar Cosas muy baratas Que van a mejorar Exponencialmente Su cuenta Créanme Es bastante beneficioso Ahorita ya estás creando Cromos No te conviene Hacer eso Porque tienes Tus cromos Muy malos De hecho Así que yo te recomiendo Que cheques ese video Y veas Cuáles son los mejores Cromos free Actualmente Acabo de subir el video Ayer Así que te Te puede beneficiar Bastante Este de Loki Está bien Pero yo lo seguiría Combinando Ya que nada de aquí Es bueno Más que el índice crítico Y este de Wempul Hay que seguirlo Combinando Ya que Bueno no Este déjalo así No 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 Si combínalo Si combínalo Porque lo tienes En nivel 2 Ahorita que me estoy Dando cuenta Así que no te conviene Tenerlo así Tienes una mejora De todos los ataques Básicos del 15 Casi no tienes Nada de ataque Ni de físico Ni de energía Tienes una ignor De defensa muy baja El daño crítico Índice crítico También es muy bajo Colega Necesitas urgentemente Cambiar tus cromos Y conseguir más Cromos premium Por el momento Yo te diría Que hay que cambiar Ese de 1872 A lo que va de ya Porque necesitas El cromo de Bishop Y necesitas combinar Los que ya tienes también Y ese de Wempul Hay que sustituirlo Con el bueno de Wempul O con el de Agents of Shield O mínimamente Uno de Civil War Con unas estadísticas Decentes Así que bueno Este Hay que mejorar Los cromos Poquito a poco Lo vas a estar logrando Este Los efectos Si hay que mejorarlos Pero eres muy nuevo Así que tampoco Es tan malo Este Hay que comprar El nuevo uniforme De Sharon Royer No 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 hagas eso Colega Hermano Pana Este David Flores Te llamas Este No Disculpen Es que de verdad Se me atoró un gallo No le queda paciencia Pero ni en el Chiste más malo A Sharon Sharon es un personaje Que requiere Obligatoriamente Un CTP De destrucción O energía Así que O un obelisco Con proc de daño Va de nuez Necesitas obeliscos Con proc de daño Por ejemplo Este que tiene Wolverine Es uno de los mejores Obeliscos con proc de daño Daño del 200% 180 160 Pero a Sharon Se lo quitas De inmediato Enseguida que entras A tu cuenta Lo primero que haces Es destruir Ese CTP No sirve para nada El CTP de paciencia Es una de las peores cosas Que le pasó al juego No sigas subiendo Al Sengkri El Sengkri No es un personaje Que te convenga Va a atascar Bastante tu cuenta Yo sé que es muy poderoso Y que lo debes gozar Cada que utiliza Su habilidad 2 Pero el problema Con el personaje Es que al ser Tan pero tan caro Atrasa bastante Tu cuenta Así que te recomiendo Que no sigas subiéndolo No le compres El uniforme A Moon Knight Moon Knight No vale la pena Que lo subas Ya que va a atrasar Igual tu cuenta Es un personaje Que Si, si te puede servir Porque si es bastante bueno No puedo decir Que es malo Pero es mejor El Capitán América Y Wolverine Incluso Venom El ya no vale la pena Así que prescinde de él Y déjalo ahí Va a salir su serie Este año Así que tampoco Te preocupes mucho Y no le queda Instinto Animal A él le queda Fuerza de Hulkabreado O Turbo O Ojo de Halcón Ella también No le pongas Este tipo de conjunto De isos A los personajes Que sean para hacer daño En mi guía De conjunto de isos Puedes checarlo Les quedan Este tipo de conjuntos ¿Por qué? Porque lo que hacen Los conjuntos De color rojito Es mejora todos Los ataques básicos Y topan estadísticas Que tu personaje Necesita para hacer daño Por lo cual Fuerza de Hulkabreado Ojo de Halcón O Turbo Es una mejor opción Mismo caso con Spider-Man Aquí está excelente Que le hayas puesto Ojo de Halcón Y CTP de destrucción Está maravilloso Dale el tier 3 A lo que da de ya Al personaje La vida negra Ya no vale la pena Desgraciadamente Ya la subiste Para tier 3 Así que Lo que te recomiendo Es que le des el tier 3 Y lo ocupes En duelo dimensional Pero el PG De tu personaje Está más bajo Por lo cual No te va a aguantar Y te lo digo Por experiencia Cersei no le queda Autoridad Ponle destrucción Y con su nuevo uniforme Créeme que vas a tener Un personajazo Muy pero muy roto Para jefes Y para duelo dimensional Y si consigues Su artefacto De ella Créeme que vas a tener Un personaje Que te va a ayudar Muchísimo en duelo dimensional Thor No subas a Thor Este Déjalo en nivel 70 No le des el tier 3 No gastes tus recursos En este personaje Y no le queda Bueno y mala suerte A él le queda Fuerza de Hulk Cabreado Turbo Y Ojo de Halcón Este Rowe Está bien el conjunto de ISO Pero no le pongas PG El personaje no ocupa eso Y se le pone un obelisco Con proc del daño Como el que te acabo de mostrar Hulk Ponle un CTP de ajuste Le iría bastante bien Y ponle más PG Por el momento Este obelisco Está decente Pero no es muy bueno Iron Man No le queda crueldad El personaje no tiene crueldad El personaje tiene orden Creo No le pongas Urus de defensa De energía De hecho Ni siquiera se equipan Ese tipo de Urus Son bastante malos Así que te recomiendo Que no los equipes Y a él solo llénalo Con ataque de energía Y con un CTP de destrucción Te puede servir muchísimo Para jefes No sigas subiendo A Star-Lord Ni sigas subiendo A lo que es A Beta Rebuild Ya no valen la pena Ese tipo de personajes Star-Lord Déjalo en stand-by Y no le quede Ese conjunto de isos Loki Quítale ese CTP Y ponle un obelisco Con proc del daño Del 180 o 200 Y con el nuevo Uniforme de la TVA Yo te aseguro Que topas los 7 millones En AVX El día libre Así que Compra el uniforme De la TVA De verdad Lo primero que tienes que hacer Es comprar el uniforme De la TVA Empezando los descuentos Si no sabes Cuál es el uniforme De la TVA No te preocupes Aquí está el buen Benjamín Para explicarte Este es el uniforme Que tienes que comprar Si o si Cómpralo Es el mejor uniforme Que puedes comprar Siendo nuevo Te va a ayudar Pero exageradamente Demasiado Y ese obelisco No le queda Ni en broma Pero de verdad Ni en broma Al personaje No es nada bueno Con ese obelisco Con ese CTP Perdón Así que Deshaste de él Y ponle un obelisco Con proc del daño Servirá mil veces más Mismo caso Visión Se utiliza un obelisco Con proc del daño Yo tengo Igual a Visión Con un obelisco Disculpen si se escuchan Los gritos Banda La violencia Que refamiliar En México Está la que da La orden del día Aumenta el daño Básico En 180 Por ataque Así que bueno Este es el obelisco Que le tienes que equipar A Visión O una de 200 O una de energía Estaría mil veces mejor El Capitán América Súbelo Porque es el mejor Personaje de combate Que puede subir Pero Ya está subiendo A Wolverine Te recomiendo Que subas mejor A Wolverine Te va a ser más útil Tanto en Duelo Dimensional Como en ABX Y es un personaje Mucho pero mucho mejor Que el Capitán América Así que Sube a Wolverine Con el uniforme De Enter of the Phoenix Y ponle un obelisco Con proc del daño O un CTP de Justiciero No le pongas un CTP de Ira Tu primer CTP de Ira Se lo debes de poner A Loki Shuri con el uniforme No te sirve Deja ese personaje así No le compres Ni el uniforme Ni a Cíclope Y la antorcha humana Si te puede servir Ya que ella Él cancela Todas las tres temporadas Con el no uniforme Pero también te sirve Kingo Pero ya está subiendo A la antorcha Así que Vente por la antorcha No subas No subas a la Capitana No subas a la Capitana Es peor Es un personaje De mierda Daredevil es muy bueno Pero este conjunto De izos no le queda No subas a Doctor Extraño A ver Ni Doctor Strange Ni Deadpool Ni Beta Reveal Ni Mr. Fantástico Te conviene Que los utilices ahora Son personajes Que ya pasó su tiempo El más bueno De ellos Es Mr. Fantástico Pero el problema Con eso Es que tampoco Es la gran cosa Y solo te van a hacer Gastar recursos Que van a trazar Tu cuenta Así que Pon tus prioridades De personaje Ni Quit Silver No es un personaje Bueno para nada Así que Lo que yo te recomiendo Es que suba Los personajes Que te dije Subas a Super Giganta Por lo que más quieras Y te recomendaría También que Subas a Daredevil Te va a servir muchísimo Un duelo Compra el uniforme A She-Hulk Te va a servir muchísimo Ese liderazgo Y sube a Rogue Que te va a servir muchísimo Pero cámbiale el obelisco No le sirve ese obelisco Y con Spider-Man Pues está bastante piola Este Si pudieras comprar El uniforme rojo Estaría mejor Y a Sean Rogers Hay que comprar El uniforme rojo No subas a ningún Guerrero del Cielo Todos estos personajes Son malísimos Con ganas Y te recomiendo Como buen spammer Que te pases por el video De los personajes Que debes de subir Si eres nuevo Te va a servir mucho Para que entiendas Cuáles debes de subir Así que yo te recomendaría También que subieras A Lady Sif Te va a servir demasiado Pero en exceso Así que bueno Espero les haya gustado Banda Este Ya saben Pueden comentar Los que quieran unirse A la alianza Están bienvenidos A cualquiera de las tres Así que bueno Yo me despido Y los veo en un próximo video Bye Ojalá que ya llegue algo nuevo Porque me estoy aburriendo De hacer guías Los quiero mucho Bye Bye